Señoras y señores, oigan esto, Héctor, ¿qué yo le he dicho a todos los comentaristas de televisión? No, que comenten bien, la noticia que sea, no importa la que sea, que la comenten bien. Y cuando están hablando de deporte, ¿qué yo le he dicho? Bueno, pues que se asesoren bien de lo que van a hablar para no meter las patas. Pero sobre todo... Que se cuiden. Que se cuiden. ¡Se cuiden! Héctor, pregunta, pregunta, ejemplo, Pisticampo, Pisticampo, 100 metros lisos. ¿Qué tiempo se hace en 100 metros lisos? Este, bueno, si es liso... Bueno, de los buenos a nivel mundial, a nivel bueno. Estaríamos hablando de eso, de unos 8, 9 segundos, por ahí podría ser. Ya, 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 nueve, nueve, yo creo que ya mismo van a romper la bajera de esos nueve. Ajá. Porque esos tipos están tan veloces, tan veloces, están 9, 9, 3, 9, 4, ese... 9, 9 pico, por ahí, más o menos. En el bol, tú sabes, rompieron la bajera de los 10. Por eso le digo que está por ahí, más o menos... 400 metros lisos, más o menos, récord, así, récord mundial. Los 400 metros... Pero los guanabos, de los buenos. 40 y pico, más o menos, debe ser. 43, 43, 44. La misma lo baja más a 42. Segundo debe ser, pero lo van bajando siempre. El metro de 42, ¿qué? Segundo, segundo. Segundo, segundo. En cada competencia siempre se va bajando, porque siempre hay uno más rápido, como el 10 oeste. Nosotros tenemos un campeón de 400 metros con valla, ¿cómo se llama? Ese es Javier Curso. Javier Curso. Javier Curso, que es lo más grande. ¿Qué tiempo, más o menos, está Javier Curso, más o menos por ahí? 48, 48 segundos, 49, 41. 48, 48 bajito por ahí. Por ahí o 48. Si estaba medio flojito hace 49, pero... 48, 47 algo. Yo creo que ya el muchacho ya puede bajar de 48, ya mismito, es tremendo. Alrededor de los 48 segundos. 48, ¿qué? Segundos y puede bajar. Segundos. Señoras y señores, vamos a ver un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué? ¿Cuánto tú dices que hace Curso en 400 metros con valla? Bueno, vamos a poner 48 segundos. 48 segundos, más o menos. Más o menos. Señores, vamos a ver a Normando Valentín en Noticentro al amanecer. Parece que estaba dormido, parece que estaba, qué sé yo qué. Vamos a ver cuando está hablando de Javier Curso. Adelante. A ver lo que dice Normando. Cuélteme el caballito deportivo que nos vamos. El vallista y medallista mundial, Javier Curso. Tuvo un gran debut en su primer evento de 400 metros con vallas de este año. Tras lograr la victoria con tiempo de 48 minutos con 67 segundos en los Drake Raleys realizados en Iowa. Espera, Normando. Retírate con dignidad, Normando. Retírate. Señores, vamos a poner eso de nuevo. Héctor, ¿cuánto tú dijiste que hacía Javier Curso? 48 segundos. 48 segundos. Vamos a ver lo que dice Normando. Vamos a verlo de nuevo. Suélteme el caballito deportivo que nos vamos. El vallista y medallista mundial, Javier Curso. Tuvo un gran debut en su primer evento de 400 metros con vallas de este año. Tras lograr la victoria con tiempo de 48 minutos con 67 segundos. Con tiempo de 48 minutos con 67 segundos. En los Drake Raleys realizados en Iowa. Normando, 67 segundos. Eso no existe. Después del 60 no se cuenta más nada. Y no son 48 minutos, Normando. Son 48 segundos con 67 décimas. ¿Qué clase metida de patas? Aunque Javier Curso corra con una pata de palo. No, no, no. No llega a los 48 minutos. Lo hace en 60 si acaso, muchachos. Héctor, Héctor, tú que no coges nada. Tú haces 48 minutos, imagínate. En Torrimar yo me meto, yo digo, yo no soy esa gente, pero yo me meto 50 y pico, 50 y pico. Liso, liso, liso. No, pero imagínate. Así que, Normando, retírate del deporte. Retírate, sigue. Deja a Albert Rodríguez, ok. Deja a Albert Rodríguez, ok. Así que. Oígame, esto sí que es tremendo bochinche. Mira, Normando, después de eso que hiciste, esto es lo que te recomiendo. No, 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 no.